Julio Andrés Borges, como presidente de esta Asamblea Nacional. Juro ante Dios y ante la patria cumplir fielmente con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional para el cual he sido electo. En los próximos días aprobaremos por mayoría de esta Asamblea Nacional la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro.